Es difícil jugar antes de un partido decisivo como es el de Central, así que concentración plena, ¿no? Para hablar de Madryn, ¿y qué pensás de ese equipo? Sí, por supuesto. Estamos pensando ya en Madryn después del partido, una vez que terminó, hay que pensar ya en lo que viene porque es algo importante lo que nos estamos jugando. Y imagino que será un partido como el de muchos que nos esperarán y va a ser un rival duro. Esperemos poder hacer diferencia enseguida. Se van cumpliendo los objetivos, ¿no? Sí, de a poquito vamos dando grandes pasos y vamos cumpliendo un poco con la idea que tuvimos desde un principio. ¿Vos cómo te sentiste? Ya se sabía que ibas a jugar 45 minutos. Sí, sí, ya había hablado con Matías que iba a jugar 45 minutos y la verdad es que me sentí bien. Bien y contento porque, bueno, dentro de todo intenté darle una mano al equipo. Y, bueno, un poco lo que decía ayer, creo que este grupo sinceramente merece cosas importantes porque es un gran grupo que se apoya mutuamente en todo momento. El choque entre River y Guillermo Brown de este sábado es uno de los destacados de la 34ta fecha de la B Nacional. También mañana jugará el otro líder, Rosario Central, recibirá Atlético Tucumán.